Bueno, ingeniero, hoy se recuerda el Día del Árbol, ¿no? Efectivamente, hoy 19 de junio se festeja el Día del Árbol. Hoy día una tarea muy interesante es la de volver a repoblar o hacer la reforestación de algunos lugares que, de acuerdo a las informaciones, también tenemos ya datos de que en nuestro país puede ocurrir, de alguna manera, la desertificación, que sería lo contrario a hacer que los suelos sean fértiles, porque a medida que pasa el tiempo, el mundo necesita de más alimento y hasta hoy día lo que se concibe como un sustrato natural a la tierra es para producir alimentos. Acá dentro del campus, cuentan ustedes con un víveros, ¿cómo hacen el tema de la distribución justamente de los plantines? Bueno, en estos últimos tiempos hemos cambiado un poco nuestro sistema de entrega de los plantines para instituciones y algunas organizaciones para reponer un poco nuestro stop de bolsas como para que podamos tener plantines. Hoy día le pedimos, por ejemplo, a una institución que viene y solicita, le pedimos X porcentaje de bolsas de polietileno de color negro como para que podamos reponer y así entregamos. Estuvimos entregando días pasados a varias instituciones, de la zona de Belén, acá dentro del distrito de Concepción. En este momento estamos teniendo una buena población de plantines como ya para trasplantar y llevar en el lugar definitivo y eso es lo que vamos a hacer la entrega el día sábado con la cooperativa universitaria que tradicionalmente tenemos la posibilidad de festejar este día, muy importante para la humanidad y sobre todo para nosotros los profesionales que manejamos un poco los recursos naturales de que el árbol es un factor fundamental como para que se pueda oxigenar el ambiente.